Continuamos con el desarrollo de las informaciones, el vicepresidente Álvaro García Limera lamentó la muerte de tres personas en el país y la violencia contra la alcaldesa de Vinto manifestó que se tienen que investigar estos hechos. Desde hace un par de semanas a Bolivia se ve sumida en una espiral de violencia insostenible por momentos. La jornada pasada se registraron enfrentamientos en el departamento de Cochabamba entre movimientos afines al partido de gobierno y activistas que están contra el presidente Evo Morales. Al menos a 50 personas resultaron heridas tras estos hechos. Los mismos fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención. El gobierno pide que se investigue. No solamente la muerte de Limber, por supuesto, los responsables de la destrucción de bienes públicos, los responsables del ataque con bazookas a mujeres, a mujeres con sus niños, con sus niñas, los actos de humillación, los actos de discriminación que tienen que ser investigados. Y también, por supuesto, esta banda, esta banda de motociclistas armados que actúan como una banda fascista que está sembrando el terror en la ciudad de Cochabamba. También tienen que ser sus líderes investigados. Y esperemos de que la fiscalía actúe rápidamente frente a ese tema. La semana pasada, en Montero, hubo dos víctimas por impacto de bala, identificadas como Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. La pasada jornada, la muerte de Limber Guzmán Vázquez, de 20 años, en Cochabamba, es la tercera de este conflicto. Además, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue retenida y golpeada por manifestantes. Posteriormente fue rescatada por la policía después de que sufrió vejámenes. Por supuesto que tiene que investigarse estas muertes. En el caso de Santa Cruz, en las dos muertes de Montero, ya hay 10 detenidos. Se han detenido a 10 personas inmediatamente. Están en pleno proceso de investigación. Y esperemos de que por la muerte de Limber, los responsables también de su muerte puedan rápidamente ser detenidos y pasados a la justicia.